Como muchas veces escuché, no radica en 35 minutos, en 25 minutos como tantas veces escuché. La selección necesita jugar jugadores que sean titulares, porque ustedes mismo lo dicen, pueden pasar percance, pueden pasar cualquier tipo de problema, y nosotros necesitamos tener jugadores que jueguen desde el arranque y que soporte 90 minutos o 120 minutos. Porque puede ser, si la cosa no llega a ir bien, de que en algún momento a lo mejor un jugador tenga que soportar 120 minutos. Entonces yo no puedo contemplar nosotros, como al frente de la selección, no podemos contemplar jugadores que de pronto juegan 35 minutos, o que están en condiciones de 35 minutos, o que no están adecuados físicamente para donde vamos. No, o sea, tienen que ser jugadores que estén en su pico más alto de rendimiento, si no están en su pico más alto de rendimiento porque no les toca jugar, por lo menos del aspecto físico que no presenten ningún tipo de problema. Y que por lo menos haya una continuidad en el entrenamiento, que uno sepa que hay una continuidad en el entrenamiento. Entonces, bajo esas circunstancias, y así como les digo todo esto, también contemple, también contemple, como siempre lo dije, que pueda haber un gusto personal del comando técnico, que excede cualquier tipo de situación, y que por un gusto comunístico del comando técnico es capaz de contemplar cualquier situación. Ahora, ¿cuánto? ¿Tres? ¿Cuánto es una barbaridad? Un caso, un caso en el cual nosotros consideramos que a lo mejor tiene el tiempo prudencial de prepararse de la mejor manera de estar bien, entonces, eso es algo que nos podemos guardar nosotros o que cualquier entrenador nos puede guardar.